No te aguardas por su desacierto, triste vigilia por cierto Sabes osar con tomar el cielo, ser capitán sin fusil ni tropas Podés volar con las alas rotas Buenas y agujas de proezas, una inyección de certezas Una ilusión contra la tibieza, también soporta la disidencia Su rebelión sanará dolencias, siempre una izquierda me salvará Es un refugio contra todo mal, no cabe el circo ni el ego Solo importa el juego, solo importa el juego Nunca nadie tanto todo, nunca nadie tanto todo Nunca nadie tanto todo como vos Si como a mí te crió un potrero para menguar el flagelo De la carencia al desasosiego, sabes que el fútbol es el consuelo Que iguala todo detrás de un cuero Y ahí va Lionel con su partener, todos quisimos ser como él A ser visible y tangible hasta lo imposible No quiero que se termine, nunca nadie tanto todo Nunca nadie tanto todo, nunca nadie tanto todo como vos Nunca nadie tanto todo como vos Cuando la vida vuelve a arremeter, riega de canches un atardecer Y por un instante deja de oler La verborrajea de su pasión va a mitigar la comparación Si hay mil demonios, no hay un solo Dios Y ahí va Lionel y yo voy con él Abrigando el sueño que logro crecer Señalando al cielo, agradeciéndole Nunca nadie tanto todo, nunca nadie tanto todo Nunca nadie tanto todo como vos Gracias por ver, atención No dudes son sinoarnos con nosotros Gracias por ver más Junto se projets El final Jure